Hola amigas y amigos, hoy vengo con un vídeo de unas compritas pequeñitas que he realizado Univerrocher en una tienda de mi barrio y en Amazon. Si queréis ver lo que me he comprado, vamos a ello. Bueno, lo primero que voy a enseñar es Lodi Berrocher. Mirad, me llegó el tarjetón que ponía que me regalaban este neceser. Esto es de rafia y esto es de telita así, de la tela que ellos tienen, como plastificada. ¿Veis? Hay cosas dentro. ¿Qué queréis que os diga? Yo cuando vi el neceser, yo no sé si es que en el tarjetón no vi. De diferente manera, quizás más hinchado o lo que fuera, más así o no sé, que me llevó una desilusión. Sí que es bonito de rafia, sí, pero se va a romper enseguida, ya os lo digo. Pero este neceser no aguantará mucho porque este tipo de rafia, así baratita, se rompe enseguida. Y me llevo un poquito como de desengaño. No sé, yo lo había visto en el tarjetón más bonito. No sé. Y entonces, pues bueno, lo tengo ya puesto con alguna cosita que voy a enseñaros. Mirad. Es así de telita de esta que tienen ellos como plastificada. Es bastante amplio, eso sí, no está mal. Y yo pues me lo voy a utilizar para poner los champús, esos geles pequeñitos, esas cremas y esos champús pequeñitos que a veces te salen en el tarjetón, para llevarmeos cuando vaya de vacaciones, que me van muy bien. Y para que me dieran el regalo, que a más a más, perdonadme, venía en el tarjetón otro regalo, que era leche hidratante con pulpa de aloe vera para pieles secas, para el cuerpo, de 30 mililitros. Yo la tengo en grande, o sea que la tengo en grande. La voy a utilizar para las manos. Para las manos. Yo para el cuerpo esto no lo utilizo porque es muy poquitito. O a lo mejor lo dejo como ya os digo, para llevarme cuando vaya de vacaciones, no tener que tener ni que ir a comprar un bote, porque a veces te compras un bote grande allá y lo dejas allá en tu casa. Pero claro, en la casa que vas menos porque vas de vacaciones y se te acaba... Pues al más te lo dejas y hasta que no vuelves a ir ya se te ha hecho mal bien, ya se te ha estropeado. Así que llevas estos pequeñitos y te va muy bien. Así que a lo mejor lo dejaré para eso. Y entonces para que me dieran los dos regalos, pues yo me compré esto. Pur Camomilla, que es una crema desmaquillante calmante con camomilla silvestre bio para pieles sensibles. Yo quería como un... ¿Cómo se llama esto? Como un bálsamo, como el bálsamo de Clinique. Y les pregunté a ver si tenían o el de Body Shop y no tenían. Entonces pues me cogí este. Porque estoy acabando uno que me dio mi hija y quería un bálsamo. Y que no me hiciera daño en los ojos. Y me dijo la chica que no me iba a hacer daño, que estaba muy bien. Y bueno, pues me costó 5,95 creo. Es de 125 mililitros. Y bueno, pues lo vamos a probar. Pone, ¿hecho con camomilla? Sí, pero con... Camomilla silvestre bio calmante. O sea, con una camomilla que es bio calmante. Cultivada en agroecología en nuestros campos de la gasilia. Desmaquilla suavemente rostro, ojos y labios. Calma y limpia la piel sin resecarla gracias a su textura cremosa. Aplicar mañana y o noche sobre el rostro seco, ojos y labios. Masajear suavemente y enjuagar. Bueno, ya la probaremos y ya os diré si me ha ido bien o no. Y esto es lo que compré para tener el neceser y la cremita esta que yo os digo. Pero también nos enseñé que me compré esta cremita en el Mercadona. La Regen Skin. Crema textura rica. ¿Por qué compré la textura rica? Me compré la recarga de 50 mililitros. Pensaba que había cogido la otra. No la textura rica. Pues bueno. Pues cogí la textura rica. Vamos. Yo que sé, ¿para qué cogí la textura rica? ¿Veis? A ver, esto es la recarga. Tú lo pones adentro del potecito y ya tienes la recarga. Sacas esto. Pero voy a deciros una cosa. Fijaos. ¿Para qué me tengo que gastar más? Si esto vale menos. Y yo el potecito luego lo tiro. ¿Para qué lo quiero? Pues así. Me compré la de esto. La recarga. Y pasa que yo pensaba que esta es la textura rica. Con SPF del 20. Mirad. No sé si lo vais a ver, pero tiene SPF del 20. Entonces esto es de día. Pues mira, la pondré para el día. Pero yo quería la que era ligera. Me equivoqué. Me equivoqué. Bueno, no pasa nada. Pues esta es la que me compré. Ahora no recuerdo el precio que tiene. Pero me compré esta. Y la he guardado aquí también para cuando me vaya. Si me llevo una cremita así, ya está. Y unos compras más SPF. Bueno. He ido a la tienda que voy yo de la Manny. Que tienen estas bolsitas tan monas. Y la toque y fiel. Y me he comprado esta. Me encantó. Esta diadema trenzadita. Me encantan las diademas. Me ha costado 2,95. Pero a ver. Esta semana están saliendo las revistas. Yo no sé si voy a comprar revistas. Porque no me acaba de gustar lo que llevan las revistas. La revista clara. Toma. Déjate sin ojo. Tú hasta te quedas ya. La revista clara. Lleva. Una diadema muy parecida a esta. Pero muy parecida. Pero. Muy parecida. Esto se me ha despegado un poco. Esto sí que me ha cabreado. Bueno. Le pondré yo un poco de. Sí. Esto se me ha despegado. Me caché en la mar. Oye. De verdad. Le pondré un poco yo de lotite. Se ha despegado un poco. Pero no pasa nada. Veis. Así. Le pongo un poco de lotite. Porque han puesto muy poquito. Veis aquí. Pero eso te pasa con cualquiera. Y la vi que era por 5 euros. En la revista clara. Y aquí me está el mío. Me ahorro 2 euros. Me ahorro 2 euros. Es casi la misma. Como veis. Y esta me gustó. Así que me he comprado esta. De 2,95. Así. Es que no sé si os la he enseñado bien. Veis. Es así. Es como de. Es como de la tela. Que como si fuera raso. Pero no es raso. Así trenzada. Toda ella. Bueno. A ver si me sale buena. Y ya os contaré. Y luego me compré. Porque. Bueno. En mi casa. Pues mi marido. Es un apasionado de los crots. Porque le duelen los pies. Y bueno. Pues él va con crots en casa. Y si sale así. Pues va con crots. Y me dijo. Prueba mis crots. Prueba mis crots. Pero él tiene un pie muy grande. Coy. Tiene un 45. Oye. Y yo tengo un 40. 39.40. Oye. Tampoco es. Y digo. Pues va. Me voy a comprar unos crots. Y me compré estos crots. Estos crots. Estaban en oferta. Me costaba 23 euros. Y. Pues. A ver. Son unisex. Pero claro. Un rosa. No sé. Bueno. A ver. Que cada cual. Pide lo que le gana. Que a mí. Es un 39.40. No sé si lo veis. Son cantosos. A ver. Un chico. Pues sí. Si le gusta ser cantoso. Sí. Pero. Normalmente los chicos. No les gustan cantosos. Pero bueno. Si os gusta cantosos. Pues estos son cantosos. Aunque también hay unos para chicos que me gustan cantosos en naranja. O en él. Bonitos. Bonitos. Porque antes los chicos. O azul. Marino. O negro. No. No. También queda esto. Y estos pues. Me gustaron a mí. Así en rosita. Mirad. Qué bonito son. Os enseño. Sí. Mirad. Esto es para llevarlo. Yo no en casa. No. Eh. Yo lo voy a llevar en la calle. Yo sé. En verano me meto mis crots. Veis. Tienen como esto. Vamos a ver cuánto duran. Por 23 euros. Yo pensé. Mira. Si esto te tiene que ir bien. No te hacen daño los pies. Porque esto lo llevan mucho los médicos. Eso. Y los de mea tinta. Pues oye. Y mi marido. Que me invitaba todo el día. Comprate unos crots. Comprate unos crots. Que no te van a hacer daño los pies. Que te compres unos crots. Que te compres. Que te compres unos crots. Así que los vamos a probar. Los vamos a poner en funcionamiento. Y como esto reís. Que él dice que no. Él dice que son. Vamos. Son Madden y Vietnam. ¿Veis? Vamos. Él dice que son la panacea. Vamos a ver. Yo creo que bueno. Si son la panacea. Pues. Serán la panacea. No sé. Serán la panacea. Tienen instrucciones de uso. Para lavar. Lo que sea. Aquí ponen Paraguay. Pero como Paraguay y Uruguay. Es español igual. Pues voy a leerlo. Primero. Limpia con detergente leve. O sea. Un detergente. Pues. Que sea el de niños. Digamos. Una esponja suave. Y agua. No utilizar blanqueador. Máquina lavadora. O secadora. No guarde los zapatos. Zapatos en el calor. Directamente al sol. O en el auto. Claro. Porque al ser plástico. A lo mejor se te hace más bien. Si te estropean. Pues bueno. Yo no voy a hacer ninguna tontería. Me los voy a cuidar bien. Y tengo unos crots. Y estos han sido. Pues las compritas. Que he hecho en Iberroche. Ya veis. Poquitas compritas. Poquitas. Y. Una ropetita mercadona. Una en Amazon. Porque esto me lo he pedido por Amazon. Y una en la tienda. De mi barrio. Que se llama Manny. Que es de asiáticos. Y bueno. Ya está. Y esto que me cuesta más cerrarlo. De verdad. Dicen que las de Zip. Son mejores. Porque esto. A mí. No sé. Vale. Dale. Dale. Y dale. Bueno. Así veis como me peleo yo con la bolsa. Y bueno. Están siendo mis compritas. Si te ha gustado el vídeo. Dillitos arriba. Si eres nuevo. Caes en este canal. Y dices. Juli. Pues nos gusta. Me gusta. Pues oye. Cuantos más seamos. Más reiremos. Y bienvenido seas. Seas quien seas. Bienvenido seas. Si quieres compartir el vídeo. Uy. Gracias. Me haces un gran favor. Y. Tengo que agradeceros. A los suscriptores nuevos. Por estar aquí conmigo. Y a los suscriptores que estáis. De hace tiempo. Por estar siempre apoyándome. Y estar a mi lado. Os lo agradezco. De todo corazón. Pero sobre todo. Sobre todo. Gracias por verme. Chao. Y ahora pelearme con el botón. Como cada día.